Somos www.positivorextremoradio.com La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución Nuestros 7 objetivos son Olismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia ecológica, positivismo y cuidado del planeta Emitimos nuestra señal desde nuestro estudio en Los Ángeles Más de 50 programas de lunes a viernes Más de 30 ciudades alrededor del mundo Y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia Bienvenidos a un espacio en positivo Con una visión holística e incluyente Que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión Y poder entender así el propósito espiritual De cada una de nuestras experiencias Condiciones y circunstancias de vida Para el crecimiento y la evolución de la conciencia Como individuos y planetarios Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas Saludo muy cordialmente a todos los que nos escuchan el día de hoy Bienvenidos a nuestro segundo programa de esta temporada Continuando con nuestra serie de Salud Sanar es posible en la tercera temporada de consideraciones desconsideradas Retomamos las entrevistas y los testimoniales con personas que han sanado y han recorrido todo el camino de la sanación Tenemos con nosotros hoy a una amiga llamada María Esperanza Aguilera Bienvenida María Esperanza a nuestro programa de consideraciones desconsideradas Muchas gracias doctor por su invitación Yo muy feliz de estar aquí María Esperanza es una amiga y paciente desde hace unos cuantos años Y su familia, pareja, hijos, padres, hermanos Se ha ido haciendo también amigos y pacientes de nuestra organización Ella llegó a nosotros hace unos 6 o 7 años En el 2011, ¿no? 2011 Ocho años Ocho años En aquel entonces ella consultó porque quería mejorar su condición de vida Estábamos desarrollando el programa de Vida Plena Salud Total a nivel local Lo hacíamos solamente aquí en la institución Y teníamos una programación para promotores de salud integral y calidad de vida Y para coach de salud integral también calidad de vida ¿Tenías en aquel momento problemas en la tiroides? Sí, nódulos No, nódulos en la tiroides Y ella, bueno, la verdad es que ella a lo largo de esos años Ella se metió en todas esas cosas ¿Me quieres contar un poquito cómo fue tu experiencia con nosotros cuando llegaste aquí? ¿Cómo supiste de nosotros? ¿Quién te recomendó? ¿Y cuáles fueron tus impresiones? Bueno, realmente el cómo supe de ti y de la hacienda como organización fue muy cómico Porque fue un CD quemadito que me regalaron de meditación Y me gustó tanto el proceso o el modo de meditar que allí presentabas Que bueno, tomé los datos que al final daban en la página y daban los teléfonos Y bueno, me ocupé de llamar Y vine, yo creo que a los dos meses de haber llamado En vista de mi estado de obesidad Y que recientemente había recibido ese diagnóstico de los nódulos de la tiroides Con el diagnóstico de operación inmediata O sea, de extracción total de la tiroides ¿Y qué pasó entonces cuando viniste a nosotros? ¿Qué propuestas te hicimos? Una vez que llegué aquí Realmente me propusiste un tratamiento que acepté Y que esperé, era como que bueno, reciba este tratamiento Confía, porque como el diagnóstico que me habían dado Era urgente, casi que no podía esperar nada Porque me iba a asfixiar O la tráquea, no sé qué, me acuerdo que me dijo que me iba a pasar Estaba muy asustada El doctor me, bueno, tú me dijiste Confía, dame unos seis meses Y verás como esa tiroides se despierta Y reanuda su actividad Y así, así lo hice Y junto con eso entré en el programa de antiobesidad Y de allí logré rebajar los 20 kilos que tenía exceso Y de verdad que yo creo que en menos de los seis meses Los resultados de las tiroidales ya estaban con normalidad Bueno, estupendo Y luego entraste también en alguno de los programas educativos Realmente yo quedé encantada y sorprendida Y me incluí en uno, no, en todos los que la Creo que estaban en proceso de iniciando ese estilo de transmisión de la información Y sí, yo entré en todo lo que la institución ofreció junto con la Universidad de Carabobo Que hacían sociedad o hacían una filiación allí Donde también profesores de la Universidad venían a dar varias de las cátedras Hiciste el de promotor y luego hiciste el de coach Y el de coach Exacto El de meditación, el de inteligencia Sí, y todo lo demás Exacto, esas son, vamos a decir que formaciones que están incluidas dentro del programa completo ¿Qué recuerdas tú de esa etapa? ¿Qué aprendiste de qué te sirvió ese programa Vida Plena Salud Total? Esa formación para gerentes de vida y salud ¿Era así como la llamabas? Así la llamabas, así la llamabas y yo me enamoré de ese proceso Al punto que también asumí ser coach a distancia y de manera presencial Yo creo que, bueno, y lo puedo decir hoy, así lo siento y lo creo Que creo que Dios me estaba preparando para lo que después me tocaba O sea, yo adquirí hábitos de alimentación sana O hábitos para meditar, para hacer ejercicios Distintas maneras de cómo manejar mi estrés El cómo relacionarme Porque después cuando me di cuenta En el año, estamos hablando del 2015 Ya yo tenía cuatro años en la hacienda Que para mí estaba en mi mejor momento Había estado físico, mental, familiar, por decirlo así Es cuando por primera vez palpo el nódulo en el seno derecho Nódulo en el seno derecho Le aparece una masa en el seno derecho Y eso genera entonces una nueva situación Que cambia por completo muchas cosas Te pregunto ¿Qué pasó cuando tú sentiste esa masa y cuál fue tu impresión? ¿Qué hiciste? Bueno, la masa no la... En el 2015 yo no la sentí Fue el eco mamario Y la doctora allí me dijo Mira, es bueno que te voy a remitir a un mastólogo Aunque yo creo que eso no tiene ningún problema Yo me tomé el último comentario que dijo Eso no tiene ningún problema Y nunca fue el mastólogo El año 2016, el siguiente año Fue cuando sentí Sí sentí de un día para otro El nódulo pero inmenso Que parecía como, no sé La pepa de un durazno Muy grande, no me dolía Pero sí, sí me asusté Que el mismo día fui a hacerme el eco Con un mastólogo ¿Qué pasó en ese momento? Te hacen el eco Y finalmente llegamos a un diagnóstico Sí, él allí Me hace Bueno, yo realmente siempre estuve resistente a la biopsia A tocar, a hacer la invasión Y de hecho cuando él me dice que hay que hacer biopsia Yo no lo permití Sino como cuatro meses después Que sentía que seguía creciendo Fue cuando finalmente me decidí Fui con él mismo Él allí me hizo la biopsia Los resultados finalmente salieron Carcinoma ductal infiltrante Grado Grado 2 Ok ¿Qué pasó durante todo ese año Desde que te lo empezaste a tocar Hasta ese momento que hacían el diagnóstico En relación a mí? ¿Qué te decía yo quisieras? O sea, tú me atendiste de verdad médicamente y emocionalmente Para mí lo adecuado O sea, tú me sentaste y me dijiste María Esperanza Acata las instrucciones de tu mastólogo Si él te está diciendo que debes hacerte quimio Ve, vaya y haga ese quimio Porque hasta ahora usted Su cuerpo y sus condiciones físicas Que ya has adquirido Están aptas para tú llevar un procedimiento alopático Esa indicación Bueno, yo lo atribuyo a mi prepotencia A mi orgullo A mi yo me lo sé todo No la acaté Decidí no acatar ¿Miedo? Puede haber sido miedo Presumir de que yo podía resolver Lo de otra manera Porque ese procedimiento de quimio y radio Yo estaba totalmente en contra de esos procedimientos Para mí eran invasivos Para mí significaban muerte, envenenamiento Bueno, es lo que yo había comprado en el colectivo Pues la información del colectivo que también Bueno, este es un punto importante para mí Hacer esa aclaratoria Porque generalmente las personas que vienen a tratarse con medicina holística Andan en busca de una alternativa diferente Pero resulta que ella ya venía siendo tratada por naturismo Por técnicas emocionales Ya estaba alimentándose bien Ya llevaba una vida muy sana Y sin embargo le aparece un tumor Entonces, ella quiso seguir manejándose en base a los tratamientos holísticos, naturales, alternativos, etc. Y yo le dije Yo creo que ya con eso hemos hecho bastante Y ya el tema no es que estés intoxicada El tema no es que te estés alimentando bien o mal El tema es que necesitamos atacar el proceso Y profundizar en las causas Esa fue mi opinión en ese momento Y ella no me acató Pasó el tiempo, pasó el tiempo Y lo que hizo fue más bien alejarse Alejarse de mí ¿Cierto? Sí, muy cierto Porque buscó otros médicos que le ofreciesen tratamientos alternativos Diferentes tal vez o cosas novedosas Que a lo mejor yo no le estaba ofreciendo Y ella quiso darse la oportunidad De hacerlo entonces de otra manera Que otros médicos le dijeron que sí Te dijeron que sí te ibas a sanar con eso Es que inclusive no eran ni médicos Eran ya las opciones alopáticas que había Pues alopáticas no, perdón Otras alternativas ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el biomagnetismo Como por ejemplo este descubrimiento del ingeniero Rafaín Con un hidrocarburo que está en México Que allá llegué a dar con mi esposo Como por ejemplo las sanaciones pránicas Sanaciones cuánticas Como también aplicamos el Reiki Las técnicas del francés RNMI Los códigos solares O sea, te pones a ver Son técnicas que a nivel mundial Como por ejemplo la alimentación alcalina La aplicación intramuscular de agua de mar y vitamina C Que bueno, eran informaciones que me llegaban Y yo sentía que eran, bueno El camino por donde tenía que ir Y así lo hacían O sea, ni siquiera es que era un médico El que te estaba dirigiendo No, yo O sea, eras tú misma Era tal Era tu misma Era tal mi prepotencia Que fui yo misma Ok O sea, fue de ti, era yo Yo no busqué a ningún otro médico Exacto Después de él Yo como tu guía y tu médico Pasaste a ser tú misma Tu guía y tu médico Sí Correcto Ese es el error Que yo aquí quiero enfatizar Porque de paso Quiero que las personas Que tengan problemas de cáncer O que no hayan tenido O que tengan temor a tenerlo Identifiquen que una de las cosas Que el cáncer me voy a enseñar En mi opinión Es justamente humildad Humildad Lo cual significa Trabajar en la fe Y en la entrega Para mí el cáncer Es una oportunidad De despertar espiritual De conectarnos con nuestro ser real Y poder entonces acallar un poco La mente El ego Que están seguramente Sobredimensionados Son personas Con gran cantidad De habilidades Competencias Con gran sensibilidad social Muy justas Esa es mi percepción De la personalidad Del paciente con cáncer Pero justamente Tenemos esa dificultad Que Como que hay una necesidad De control Y Y hay En el fondo Un miedo Un miedo Que nos lleva A hacer las cosas Este A buscar distintas opciones Pero dentro de mí Tengo la certeza De que me voy a curar Tengo la certeza De que haga lo que haga Yo me voy a curar Tranquilo Dios está conmigo Yo lo voy a lograr ¿Qué me dices al respecto? Wow Estoy totalmente de acuerdo Con lo que estás diciendo Primero fue para mí Hoy reconozco Que fue un error No haberte escuchado Por supuesto Que ya lo han dado Es lo que tenía que andar Es el aprendizaje Como lo escogí Y me acuerdo Que en ese momento Cuando me dijiste Hazte la quimio Y sigue las instrucciones Que te estoy dando Yo te dije Algo como que Bueno Que no era lo que Mi alma Deseaba Como deseaba Transitar Este camino Y Y sí Reconozco Que me alejé Y bueno Todo lo que Lo que te mencionaste ¿Y te alejaste ¿Por cuánto tiempo? Por casi Un año Cuando 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 a finales Del año 2017 Me mandaron A hacer los exámenes De Regulares Bueno Se había extendido En pulmón En caderas En costillas En La región Occipital Del ojo Izquierdo Allí Este Entendí Y Y me dije Definitivamente No No puedo Sola No puedo Sola Este Me rindo Fue cuando Te llamé Y te Creo que Lloré Te conté Bueno Que este Era el resultado Y Tú no me dijiste Nada distinto O sea Tú Porque a la final Yo siento Que siempre Estuviste Porque yo O sea Siempre para mí Fuiste la guía Fuiste La La Entrucción La mente Que estaba Allí Dirigiendo Aunque Si Yo Me aparté Y fue Como que No Te Notifiqué Nada De las Opciones Que hice Que no Voy a decir Lo que eras Para mí Fueron Opciones oportunas y de cada una aprendí. Y en ese momento que te lo notifique, bueno, arrancamos la quimio, ¿no? Sí, bueno, ahí es el punto donde tenemos que llegar ahorita. Desafortunadamente, desde el punto de vista de lo que pudiese haber sido nuestra intención, necesitamos un año para ella darse cuenta de que sí tenía que hacerse la quimioterapia y hacer un tratamiento más agresivo contra la patología, porque entonces ya no era nada más un tumor en el pecho, sino que se nos había convertido en metástasis en distintos lugares del cuerpo. Grado 4. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa una vez que iniciamos ese tratamiento? Lo primero fue que te lo sacaste. ¿Hubo una reducción y hubo una operación? La operación fue previa. La operación fue previa que, recuerdo que el cirugano dijo, bueno, ya te veo que no quieres quimio, pero que hay que sacarlo. O sea, por lo menos la cirugía y después te vas a la quimio. Y eso lo hicimos en el 2016. Después el tratamiento se limitó a quimioterapias fuertes. De hecho, este año cumplió 19 sesiones de quimioterapia. Y teniendo en noviembre del 2018 una nueva aparición, ya parece entonces, con las sesiones anteriores ya habían desaparecido las lesiones en todos los lugares que ya mencionamos. Pero en noviembre del 2018, a raíz de un dolor de cabeza muy fuerte que me dio, me hicieron una resonancia magnética y salió un tumor en el cerebelo. Que el neurocirujano dijo que era una ubicación inoperable y que la única opción era radiosirugía. Que hasta ese momento no había recibido ninguna radioterapia. Allí en febrero de este año 2019, bueno, logramos ubicar el lugar en Caracas y los recursos y se hizo finalmente la terapia. Con los dos meses después siguientes, el resultado de la resonancia de control dio que ya el tumor, había mera espacios residuales o cosas residuales. O sea, que ya habías reducido en más del 90% de su tamaño inicial. Ok, en esa época hubo trastornos en tu parte emocional y psicológica. ¿Qué recuerdas de haber sido tu estado emocional durante toda esta etapa? Cuando inicias entonces la quimioterapia, se cae el pelo, se cae el cabello. Recuerdo que te había dicho yo que si tú te cortabas el cabello, que tenía un cabello precioso, yo me lo iba a cortar en solidaridad. Y no solo lo hice yo, sino lo hicimos una cantidad de personas que estábamos aquí en la hacienda, pacientes de detox. Te mandamos una foto. Sí, me encantó. Sí, sí, realmente recuerdo esa foto. Todos nos cortamos el pelo en solidaridad con ella, porque ahí fue cuando empezó a usar la quimioterapia. Nosotros, bueno, ya seguí en Margarita, nosotros dejamos de tener contacto realmente durante casi tres años. O sea, yo sabía de ti por teléfono. Sí, físicamente no nos volvimos a ver, ni te seguí yo tratando, ni mi equipo de personas te estuvimos tratando. En realidad entonces ella estuvo prácticamente tres años, ese año primero en terapias alternativas y luego dos años entre quimio y radio. Hasta este año en el cual ella empezó a sentir una serie de sintomatología que empezaron a afectar su estado psicológico y anímico y tuvo que ser asistida por psiquiatras. ¿Qué pasó en este tanto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No a la quimio que era un veneno, sino a la quimio que era un recordatorio que le daban a mis cédulas de que estaban sanas. Era un recordatorio de que mi cuerpo estaba bien. Y de hecho cada vez que tenía las sesiones era el mensaje que les enviaba, protegía las cédulas, hacía visualizaciones, protegiendo las cédulas de las dosis de quimio. O sea, los recibí, no voy a decir que hacía una fiesta, pero el miedo como que se fue, las recibí amorosamente. eran etapas que eran etapas de mucha oración, de mucha introspección, de muchas visualizaciones. Y tienes razón, y tienes razón, aún cuando físicamente no regresé a la hacienda, estábamos en contacto. Yo te informaba, pues después de cada sesión, yo pedía mucho a todos mis amigos y grupos la oración cada vez que me iba a hacer las sesiones. Las cuales de verdad que superé sin ningún tipo de secuelas como vómitos o diarreas o malestares. O sea, nunca los padecí, gracias a Dios. Pero a finales, después de la afectación de noviembre en el cerebro, de noviembre de 2018, desde, en diciembre más o menos, empecé a sentir una, como una desconexión con la vida o con las personas. Al punto que cuando en enero, llegó enero, yo sentía que yo me moría, pues, y si no me moría, me quería morir. Era un sentimiento de, de, de no estar, y en ese no estar era no querer ver a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi esposo, y era, bueno, el único que tenía que estar y, y era el único que, casi que tenía que soportar. Pero fue algo para mí super extraño, esa sensación de, de vacío que tenía yo en, en ese tiempo, en enero, febrero, antes de las, de la aplicación de las radioterapias. Una vez que me las apliqué, eso se acentuó, o sea, era un estado que nos, realmente, nos llevó al psiquiatra, que, que, que diagnosticó depresión crónica. Y, al punto que hasta curas de sueños, de hecho, cuando, ya, las opciones, es así como que, algo me decía que el lugar era la hacienda, pero, el hecho de que estábamos tan lejanos, era como que, y, y, mentalmente, estaba como imposibilitada. O sea, yo estaba como que no podía decidir, como que estaba una minusvalía mental, o falta de claridad, muy grande. El asunto es que, cuando regreso de la cura de sueños, regresé tan mal que mi esposo se, se, se contacta, y, y es cuando decidimos venir, regresar a casa hace dos meses y medio, o tres. Sí, sin embargo, hay una parte que, o mitiste, o se te olvidó, o no la tienes clara. Antes de la depresión, tú estabas eufórica. Antes de la depresión, tú tenías una velocidad mental, un acelere. Sí, sí, eso fue en diciembre, es verdad, es verdad, eso fue en diciembre. Era algo impresionante, la velocidad mental. Era como una cosa de números, letras, leía, quería resolver, es verdad, sí, súper aceleradísima. Diríamos que en una fase maníaca. Eso fue lo que llevó al tema de buscar a los psiquiatras. Exacto. Sí, tienes razón. Entonces, ella estaba primero en una fase maníaca, y de la fase maníaca pasa a la fase depresiva. Pero una velocidad de que yo la escuchaba y me decía diez cosas distintas en un mensaje de tres minutos. Es verdad. Me decía de todo por el micrófono, por el radio. Bueno, y toda tu familia. Sí, la familia estaba desesperada. Y la familia te estaba, no sabía qué hacer contigo porque estabas, tenías desesperado. A todo el mundo y todo el mundo preocupadísimo. Sí, sí. Luego pasa una depresión. Entonces, de la euforia en que todo está bien, todo lo resuelvo, no tengo nada, ya me curé y estoy sana. Porque será tu plato. Sí. Y será tu lenguaje. Sí. Pasa al que estoy mal, me quiero morir. Ya no quiero vivir. Sí. Pasó de una fase a la otra total. Y es así como entonces, nuevamente, llega la sierra de la concepción. Bien, María Esperanza. Cuéntame un poco cómo fue tu venida nuevamente este año, hace tres meses a la hacienda, en el estado en que se encontraba, en la cual la familia estaba ya, digamos que desesperada porque la medicación psiquiátrica estaba tomando, cuántas cosas estabas tomando para dormir, antidepresivo, sí, estaba antipsicótico, para dormir, antidepresivo, creo que eran como cinco, al pran, no hace pan, no recuerdo los otros tres, sí, de estar en un almuerzo y cena, que te apina. Muy bien, y llega entonces a un estado de dependencia ya a pastillas para dormir, obviamente también antidepresivo y antipsicótico que también contribuyen a dormir cuando se toman en la noche. Bueno, venías desesperanzada, cansada, agotada, desesperanzada y prácticamente viniste porque era como que el último recurso. Sin embargo, yo tenía toda la fe de que iba a salir de eso. ¿Cómo fue ese viaje hasta llegar a donde estamos en este momento? Bueno, para mí ese viaje es milagroso. Milagroso porque si yo vine desesperanzada, en minusvalía, yo de hecho me vine con mi hermana, me sentí incapaz de agarrar un avión, incapaz de agarrar un carrito por puesto, o sea, me sentí incapacitada. Y cuando llego aquí, bueno, mi estado o el deseo de no estar con nadie, eso permanecía, me sentí extraña. Mis amigas que son mi familia, yo sentía que no era yo, pues. O sea, esa sensación no había cambiado. Cuando me hacen el programa, el planteamiento del programa de tratamiento, yo sentía que yo no lo iba a poder hacer porque el estado físico, yo tenía dos años sin hacer ejercicio físico. Las terapias emocionales no me sentía en condiciones ni para contar, ni para hablar, ni para incorporarme, ni para intervenir. Estaba realmente en un estado de negatividad elevadísimo. que, bueno, pero después me dije, estoy aquí ya echando el resto y estoy en casa y estoy contigo, Efraín, o estaba contigo, que, bueno, ha sido mi maestro y mi doctor. Y yo dije, ¿dónde más? ¿dónde más es el lugar que me puedo abrir? No existe gente. Y fue así como me fue, y fui haciendo cada terapia, cada actividad con mucho esfuerzo. Me costaba muchísimo, pero no dejaba de ir para levantarme. Bueno, era un tema. El asunto es que en el día, en ese mismo día acordamos recortar el medicamento y yo casi que entré en pánico y dije, bueno, aquí no iré a dormir nunca más en la vida porque si con todo esto medio dormía, esto que me van a quitar. Y bueno, nada, milagrosamente no fue así, fue todo lo contrario. Fui cada vez durmiendo un poco más, con menos medicamentos y al punto que el día 15, más o menos, estuve en esa oportunidad 20 días, 22 días. En el día 15 ya sentía que había ya un cambio, ya yo me relacionaba sin presionarme, sin obligarme, ya era algo espontáneo. Logramos quitar todas las pastillas. Logramos quitar todas las pastillas. De hecho, hoy, desde entonces no he tomado ningún medicamento. Y cuando me fui, el día antes de irme de aquí, le dije a mi esposo, mira, yo creo que la prueba mayor es ver si la interacción con otros, que era algo que rechazaba tanta oscidad porque creo que estoy en condiciones. Invita a toda la familia hoy mismo, del avión al aeropuerto a la casa y que todos estén allí, nietos, abuelos, todo el mundo. Y bueno, eso fue una fiesta porque me sentí como que cuando yo normalmente compartía con la familia, pues. Y nada, a partir de allí todo ha sido una normalidad impresionante. O sea, tú me preguntas exactamente qué fue, qué terapia en especial o qué evento no existe. Fue un todo, realmente fue un todo. Es así, esas son las características del tratamiento holístico. Porque estamos atendiendo justamente todas las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Y de eso surge entonces la armonía total. Y en la medida en que estamos en armonía, el organismo activa los mecanismos de autosanación y todo vuelve a la normalidad. Bien, ella se logró reducir el tumor que teníamos en el cerebelo a un tamaño ya prácticamente desaparecido. Seguimos luchando con las metástasis que están presentes en otros lugares del cuerpo y en esa medida continúa en estos momentos el proceso de tratamiento. Muy bien, mi amor. Quisiera preguntarte algo más. ¿Qué cambios has tenido que dar para sanar? ¿Qué significa sanar para ti? ¿Qué has entendido? ¿Qué diferencia hay entre la mujer de hoy y la mujer de antes? ¿Cómo te ha transformado el proceso de sanación? Creo que el proceso de sanación me ha transformado en el sentido de la manera de ver el mundo, la manera de relacionarme. Por ejemplo, ha sido para mí un trabajo la entrega. La entrega para con otros, la entrega para con Dios, la entrega para mí misma. El control, que ha sido una de las cosas que, bueno, me han caracterizado toda la vida. He tenido que ceder el control y de hecho, bueno, tú lo dirás, pero yo te cedí el control. Yo no sé si lo hice bien. ¿Cómo te sientes al haber cedido el control? Bueno, me siento más relajada, me siento, me siento bien. ¿Qué estás segura o qué estás insegura? Exacto. No, me siento bien. O sea, hay momentos en que me gustaría decidir, yo tener la voz cantante, pero el ceder el control, bueno, me ha enseñado a que hay otros que puedan hacerlo mejor por mí y hacerlo mucho mejor porque ya llevan un camino andado, sobre todo en el tema en que a mí me está tocando aprender. Entonces, como que, bueno, porque tienes que hacerte lo más difícil. Es como la decisión que tomé de no hacerme la quimia. Ese fue el acto más grande de control que yo pude haber tenido y con la convicción de que yo lo iba a lograr, pues. No es suficiente, entonces, lo que la mente cree o lo que la mente quiere. La mente no está totalmente por encima del cuerpo. Uno cree que con la mente lo puedo lograr todo. Eso no es verdad. La mente es limitada. La mente es parte del ego. Pertenece al yo inferior. Hay un yo superior y hay una mente superior que quien dirige es el espíritu. Y si no estamos en sincronizados y coordinados, mente y espíritu, si no hay un equilibrio mente y espíritu, no estamos conectados con el propósito de nuestra existencia. No entendemos realmente el sentido y el valor de las experiencias. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones desde la prepotencia y de la arrogancia de la mente y la personalidad. Ella es un caso en el cual la parte física estaba perfectamente bien, porque era prácticamente vegetariana, hacía ejercicio, meditaba, estaba relativamente en equilibrio. O sea, que no es que le voy a mandar a hacer un tratamiento de desintoxicación y todas esas cosas, como a otras personas que vienen intoxicadas. No, ese no era el caso. El caso de ella exclusivamente ya de orden espiritual. Y ese es para mí el gran reto que te ha tocado. ¿Cómo te sientes hoy en día? ¿Cómo sientes que está tu fe? ¿Cómo va eso? Porque creo que descubriste que tu convicción de que te ibas a curar, como que eso no era fe de todo. ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era, lo que era? ¿Qué es lo que era o no lo que era? ¿Qué es lo que era era esa? ¿Qué diferencia ahora? Creo que mi fe está mejor. La conclusión y lo que es la fe. Sí. Creo que aquella era más de que, bueno, yo lo voy a lograr. Más que, porque fe es creer, pero creer y confiar en ese, en esa divinidad, en ese ser superior. Y cuando dijiste lo voy a lograr, ¿y lograr qué? Voy, yo voy a, yo voy a lograr sanarme. Curar. Curarme del caso. Curarme del caso. ¿Y cuál es tu actitud hoy en día? Mi actitud hoy en día es de entrega. ¿Y entrega qué significa? Entrega es rendirme. Ante Dios. Lo cual significa que, ¿cuál es tu destino? El que Dios desee. El que Dios desee. Cuando lo desee. Estás sanando. Sí. Y sanar significa que estás entrando en armonía y en conexión. Con Dios. Lo cual no necesariamente significa que este cuerpo, digamos que perdure o no perdure. Sí. Esa es la regla de la entrega. Saber que estoy sanando y que estoy en paz y que estoy haciendo lo que tenga que hacer, pero que los frutos no nos corresponden, pertenecen a Dios. Así es. No le estoy pidiendo a Dios que haga las cosas para lograr un objetivo mío en particular, sino entregándome a los destinos que me corresponden y a lo que espiritualmente, mi ser, le corresponde vivir y aprender y entender a través de las experiencias materiales. ¿Eso lo sientes? Sí. ¿Así? Totalmente. Así lo siento. Esa es la esencia de la sanación que ella está viviendo. Sí. Hoy en día. Y esa es la verdadera entrega y la verdadera fe. Fe en que hay un, para mí hay un plan diseñado y el que sea ha sido diseñado por mi ser espiritual, la divinidad en mí, el Espíritu Santo, Dios, como lo querramos llamar, que mora en mí y que es ante el que yo realmente me entrego y me rindo. Si voy a sanar, encontraré a las personas que me van a sanar. Si voy a perdurar 20 o 30 años más, encontraré a las personas que me van a ayudar a lograrlo, luchando contra el cáncer o sanando por completo el cáncer. O a lo mejor vivo 30 años todavía con el cáncer allí, pero vivo 30 años. No lo sé, porque no es como yo diga, es como me corresponde a vivirlo para el aprendizaje y mi evolución. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Por último, ¿qué recomendaciones le darías tú a alguien que esté padeciendo la misma patología y viviendo la misma condición? ¿Qué le dirías a alguien que desee sanar? A alguien con la misma patología yo le recomendaría que fueras parte del equipo que ella va a requerir para llevar una enfermedad como esta adelante. O sea, ella va a tener su oncólogo, va a tener su radiólogo. Yo realmente, para mí eres parte importante y vital en un equipo oncológico, porque maneja el tema mental, espiritual. O sea, la medicina alopática está muy separada de la espiritualidad, del origen de las enfermedades que sí son atendidas o por lo menos se pretende en el tema de la holística ser tratada. Entonces, por estar cada quien por su lado, se hace complicada la resolución. Yo le diría, mira, toma, este es mi médico, que te ubique para que pueda ser orientada en el tema mental y espiritual, en el tema de desintoxicación, porque pudiera hacerse desintoxicaciones de manera paralela, para que su cuerpo pueda asimilar mucho mejor o superar mucho mejor los efectos de la quimio. Creo que eso le diría y que confíe, porque con esta experiencia me di cuenta que hay muchas personas que deciden recibir la quimio inmediatamente y no superan ni siquiera la segunda sesión. Entonces, uno dice, ¿y de qué depende? Ella no buscó otras opciones o vas y ves personas que han usado el tema holístico y tampoco lo han resuelto. Entonces, hablamos de lo mismo de lo que estabas comentando ahorita, pues es el plan divino de cada quien. Y nadie tiene la hora ni el lugar, entonces, pero mientras estemos aquí, yo creo que... Hay que seguir buscando las opciones y pedir por las personas que deban acompañarnos en un proceso como este, incluyendo la familia, los amigos. En mi caso, el tema económico, yo puedo decir que gracias a mi familia y a mis amigos, especialmente los que tuve en secundaria de lesión militar, ellos hicieron una gran labor de colecta que me ayudaron y se hizo posible la aplicación de la radioterapia en este año en Caracas. Entonces, creo que es una integración. Es una integración. Bueno, María Esperanza, muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido, todo lo que nos han dicho. Y que Dios te bendiga y que siga bendiciendo. Gracias, Amén. Gracias a ti por la invitación. Damos final a nuestro programa de hoy. Espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador. Agradezco su sintonía, su presencia, su compañía y su aprecio. Los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de Consideraciones Desconsideradas. Dichoso será aquel que aprenda a disfrutar, a pesar de todo, del don de su vida, mientras realiza el propósito de su existencia. Los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefraimhoffman.com A seguirme en Instagram y Twitter por arroba drehoffman y a visitar el canal de YouTube y Facebook Dr. Efraim Hoffman. Los interesados, estudiantes y profesionales de la salud, e informaciones holísticas, visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com Y quienes deseen atención médica online conmigo o en la concepción, ingresen a www.hoffmanclinic.com www.hoffmanclinic.com www.hanta.com Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño que Dios Padre nos bendiga. La Iglesia de Jesucristo La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución de la mano de nuestros siete objetivos holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta.